Como estamos en la era de lo revolucionario y ya no aguantamos faltas de respeto, nuestro tío Netflix se quiso sumar a la causa. Pero más que eso dijo, necesito un tema actual para poder ganar Dinero's, Dinero's. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir tefa y bienvenidos a un nuevo resumen. Con todas las críticas que tuvo esta película, positivas y negativas, pues Netflix cumplió su objetivo. Es así como llega la película Moxie. La historia comienza con nuestra protagonista atrapada en sus sueños con algún conflicto interno. Atrapada, ay ayuda, ayuda. Pues sí, está atrapada en un ambiente tóxico, sobre todo en su escuela. Vivian va al Rockford y es donde encontramos a los típicos adolescentes y otros que no parecen adolescentes. La cosa es que en la escuela clasifican a la gente por ciertas características. La del trasero grande, la de las boobies grandes, el más guapo, el más popular, la más fácil. Vivian y su mejor amiga, por suerte no están en esa lista. La cual todos esperan los resultados como si fueran los Oscars. Al cole llega una chica nueva, quien no está de acuerdo con los libros que se leen en esa clase, porque están escritos por un blanco. Y esto a Mitchell, el chico popular, no le gusta nadita, así que tienen su primer enfrentamiento. Luego trata de acercarse a ella y como ésta lo rechaza, se comporta como un verdadero patán. De la manera más patán posible. Ella va y se lo cuenta a la directora, pero esta señora minimiza el hecho del acoso. Mientras tanto, Vivian en su casa buscaba algo que la verdad ahorita no recuerdo qué era, pero encuentra cosas de su mamá donde protestaba por los derechos de la mujer. Es un dato muy importante, así que recuérdenlo. Por fin salió la dichosa lista. Y entre los ganadores están la más deseada Emma, quien era la del trasero grande, Vivian la más obediente, y hasta la chica nueva la pusieron en la lista. Lo malo es que no dicen en qué categoría la pusieron, pero fue nueva creada solamente para ella. En unas líneas, Mitchell nos hace entender en qué la clasificaron, pero parece que fue la menos sexy. Y son más graves que dos compañeros que no creen que sea sexy. Vivian regresa enojadísima a su casa y decide crear un fanzine, porque no está de acuerdo con lo que está pasando en su escuela. Y también tiene la influencia de su madre y todo lo que encontró anteriormente. Su fanzine se llama Moxie. Y empieza a distribuirlo por toda la escuela. Las chicas rápidamente se identificaron con Moxie, porque a quién no le ha afectado alguna vez una conducta machista, seamos sinceras. La revolución empieza poco a poco. Primero para demostrar que están unidas y que todas entendieron el mensaje, se pintan corazones y estrellas en la mano. La sorpresa de Vivian fue que hubieron chicas que siguieron esta petición, y también un chico. Luego Vivian ve una injusticia en la escuela. Una de sus compañeras la sacan de clase porque mostraba mucha carne a los ojos de la directora. Entonces, en su segunda edición de Moxie, puso que todas vayan con el mismo top o algo parecido como tenía su compañera. A ver si a todas las expulsan, pues. Por otra parte, van a dar una beca al mejor deportista. La cosa es por votos. Y como no habían nominados para esta categoría, pues el que gana es Mitchell. Hasta que las chicas nominan a Kiera, que es la capitana del equipo de fútbol. Entonces, ahora sí, empiezan las votaciones. ¿Se acuerdan del chico que siempre se unía a las peticiones de Moxie? Pues empieza a salir con Vivian. Este se llama Seth. Tienen su primera cita, pero fue en una funeraria. Sí, algo turbio. Esta cita acaba en un beso. Obvio por iniciativa de Vivian, sino de qué estaríamos hablando. Y pues luego ya terminan haciendo otras cosas, pero eso fue en otra cita, no con los muertitos. Es momento que digan el ganador de la beca. Y lamentablemente gana Michelle. La verdad, no lo necesita, pero igual gana. Esto no les gusta para nada a las chicas. Aparte que se ponen muy tristes, porque es como una derrota. Se enojan y ponen estampillas por toda la escuela. Hasta en el carro de la directora. En señal de protesta. Lo que no se esperaban es que la mejor amiga de Vivian la culpen de ser Moxie. Y lamentablemente la expulsen. Es donde Vivian colapsa y todo su enojo pues lo lleva a su familia y a los más cercanos. Hasta su novio Seth. Ella le pide perdón a Seth, pero por suerte no la perdona. Porque se pasó. Esta vez sí se pasó. Se enojó demasiado y el que tanto la apoya siempre. Cuando Vivian ya pretende dejar todo esto de Moxie de lado porque le causó mucho problema. Le llega una carta anónima donde le cuentan acerca de una agresión sexual. Es donde toma conciencia y decide ayudar a esta chica anónima. Ya que son hechos que no se pueden ocultar y tienen que pagar los culpables siempre. En toda la revolución y la protesta de toda la escuela. Vivian finalmente se decide contarle a sus compañeros que ella es Moxie. Por eso inicié Moxie. Recibe el apoyo de muchos. Y como era de esperarse. Y ya lo veíamos venir. Pues Emma fue la de la carta anónima. Y es la que pedía ayuda. Yo soy la persona que pidió ayuda. Cuenta todo lo que pasó. Y quién creen que fue el culpable. Así como lo piensan. Michelle. Dan a entender que este chico pues recibe su merecido. Y la historia termina con Vivian orgullosa de todo lo que logró. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Así no serás parte del club de los sapos. La película está bastante entretenida. Da a notar la realidad de varias mujeres. Aunque en algunas escenas se sobreactúa un poquito algunos temas. Me imagino que era para que quede muy claro la idea. Ustedes díganme. ¿Les ahorré el tiempo de ver la película? ¿O de todas maneras la van a ir a ver? Si ya la vieron coméntame qué te pareció. No se olviden que tengo Instagram y también otro canal de YouTube. Conmigo será hasta el próximo video. Les mando un besito. Chao.